Recientemente, la Cepal asomó con un informe sobre el impacto económico del COVID-19 en la región. Y entre los datos que arrojó, reveló una cifra heavy, la de la pérdida de empleo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos salió con una cifra alarmante. 37.7 millones de personas perderán su camello en Latinoamérica. Y el panorama en el país no se ve nada opuesto a esta cifra. Sí, el Ministerio de Trabajo ya registra 33.000 despidos. Este baraje de personal pertenece en su mayoría al sector agrícola, a la industria manufacturera y al de la construcción. Ajá, muchas empresas han tenido que sacar a la People. ¿Por qué? Pues por falta de liquidez. Según un estudio de la consultora PWC sobre la resistencia de liquidez de las empresas a punta de financiamiento propio, los emprendimientos resistirían hasta 20 días, la agricultura hasta 35 y la construcción 38. Y los que más aguantarían serían los servicios de salud y las instituciones financieras y aseguradoras, hasta 40 y 50 días respectivamente. Ante este rollo, ¿qué hace la People en el país? Pues se acogen al seguro de desempleo del IES. El problema, que para que este seguro se active y puedan aflojarte ese billete, debes aguantar 60 días. El gobierno ha enviado dentro del proyecto de ley de apoyo humanitario que se reduzca este tiempo de espera a 7 días. Así, el día 8 de desempleado, puedas tener el 70% de un salario básico, que es el cash que ofrece esta movida. Claro, solo por máximo 5 meses y si cumples con sus diferentes requisitos. No, no recibirás ese money así de rascapanza. Pero esto aún está por decidirse en la asamblea y hasta mientras, la cifra se infla y los datos de Cepal se vuelven aún más creíbles. Pues habrá que ver si esta vaina se aprueba y apretar para que haya chance de acolitar a tanta people sin camello. Pilas.